Dime, ¿has sido puta antes? No, señor. A todas nos dicen que venimos de camarera, pero no es así. Tú eres la gata salvaje que todo el mundo querrá domesticar, azotándote o tirándote del pelo. Yo me voy a ir de aquí, sí o sí. ¿Me oíste, hijo de puta? ¡Invertía en ti! ¿Ti? ¡Meao! ¡Te traje aquí! ¡Y te enseñé un oficio! ¡Meao! No te vas a ir. Cuando por fin te enteras de que el club es una ratonera, una cárcel, de la que no vas a salir nunca. ¿Te das cuenta de que lo peor no es follar? Lo peor es tener que reírse. Mami, escúchame un momento. Yo no he estado de camarera, eh. He estado de puta. Pero me he escapado. Yo ya lo sabía. No sabía que tenías novia. Ya no tengo. Tu mamá te vendió. Pero escúchame, escúchame. Hay que mirar hacia adelante. Vamos a tener una nueva vida. Es una rueda. No puedes escapar del club porque tienes una deuda. No puedes escapar de la deuda porque tienes una amenaza. Y no puedes escapar de la amenaza porque... tienes una familia. A romperla. ¿Qué queremos ser? Liebres o sobras. Sobras. Esperé. Toda mi vida. Poder decir... que no. Y cuando por fin lo voy a hacer, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Nada.